¿Qué más que menos acudirá este verano a alguno de los cientos de festivales de música que se celebran en nuestro país? Sin ir más lejos, el fin de semana del 8 y el 9 de julio se celebraron cuatro, con una asistencia cercana a 100.000 personas cada uno. El Mad Cool en Madrid, el Resurrection Fest en Viveiro, el BBK Live en Bilbao y Cruilla en Barcelona. Vivimos una auténtica fiebre festivalera. En 2016 se celebraron 850, según la Asociación de Promotores Musicales, que movieron cerca de 200 millones de euros. Esta fiebre se explica por la crisis de la industria musical, que con la digitalización y la piratería apenas vende discos, y ha encontrado una jugosísima vía de ingresos en estos eventos con las entradas, el merchandising, la cerveza al precio de oro, etc. Además, atraen muchos visitantes y los correspondientes ingresos a pequeñas poblaciones, por lo que ayuntamientos, diputaciones y autonomías se vuelcan con ellos. Y luego están nuestro clima y nuestra costa, claro, como factores que permiten celebrar tantos y en tantas localidades. Además, España ha entrado por fin en las giras mundiales de las grandes estrellas. Este año nos visitan Guns N' Roses, Sting, Depeche Mode, U2, Red Hot Chili Peppers, Placebo, Ariana Grande, Green Day of U Fighters y, en febrero, Metallica. ¿Estamos ante una burbuja que acabará por estallar? El sector ya sufrió un par de años muy malos en 2013 y 2014, y festivales míticos como FestiMAD, Monegros, Doctor Music o Rock in Rio han desaparecido. Algunos dicen que lo que va a ver es una selección natural, no todos los festivales merecen la pena ni son rentables, y una evolución del formato masivo actual a otro mucho más volcado en los VIP, con precios carísimos y servicios de lujo. El modelo sería el Burning Man en el desierto de Nevada, donde acuden las celebrities en avión privado y montan sus propias jaimas con su comida y sus cocineros. ¿Piensan que es excesivo? Pues no les extraña que lo veamos aquí en los próximos años. ¿Me permites? ¿De caja?